Buenos días, mi nombre es Ninozka Cruz y ella es mi compañera Dayana Bonifaz. Nosotras pertenecemos a la Unidad Educativa Mariscal Sucre y estamos participando para la categoría de divulgación científica. Y nuestro tutor es el profesor Jefferson Villalca. Nosotras hemos creado un invernadero adaptado de ahora en adelante, INAT, el cual puede crear ambientes para plantas de baja temperatura. Este proyecto nació pensando en las consecuencias de que ha traído el cambio climático debido al calentamiento global, tales como elevaciones de temperaturas en sectores fríos y como consecuencia la pérdida o extinción de la flora, la cual se encontraba adaptada a estos lugares. Nuestro proyecto se realizó para lograr que en lugares de altas temperaturas puedan tener y conservar plantas de temperaturas bajas. Se despertó el interés de poder tener nuestro prototipo en personas que observaron la realización y ejecución del mismo, basándose en las malas experiencias que han tenido con ciertas plantas que no han podido sobrevivir a altas temperaturas. A continuación vamos a enseñarles el procedimiento. Para nuestro proyecto llamado invernadero adaptado, vamos a necesitar una caja de vidrio, una hielera, dos pilas de 9 voltios, dos tubos, un higrómetro, dos ventiladores, los cuales los podemos sacar de un procesador de una computadora dañada y de un regulador dañado, dos cauchos, tierra de sembrar y una planta la cual debe ser de temperatura fría. En estos momentos procederemos a realizar las perforaciones para colocar los cauchos en los cuales permitirán la conexión entre la hielera y la caja mediante los tubos. Y también las perforaciones para los ventiladores, los cuales pasarán el aire helado a la caja de vidrio mediante los tubos. Vamos a proceder a hacer las perforaciones. Ahorita vamos a realizar el siguiente paso. En estos momentos vamos a proceder a poner la planta en la caja de cristal. Hemos colocado hielo dentro de la hielera y los ventiladores los hemos encendido. Ahora la comprobación. Como podemos observar la temperatura actual de la ciudad es de 31 grados. Y dentro de la caja, gracias al higrómetro, es de 23.6 centígrados y con humedad de 48%. Esto comprueba que nuestro prototipo cumple con su objetivo en la cual pueda crear un ambiente adecuado para una planta que necesita niveles bajos de temperatura. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.